Es importante estudiar una carrera en las tecnologías de la información y las comunicaciones porque entrarás a un mundo sin límites, donde tus ideas podrán transformar el mundo, donde podrás ayudar a otros y podremos hacer parte de esta transformación que tendremos todos. Cuando estudias tecnologías de la información estás relacionándote directamente con la innovación y por lo tanto al progreso y al desarrollo económico de los países. Cuando estudias tecnologías de la información hoy en día estás hablando que puedes meterte transversalmente en lo que quieras porque hay demanda y en especial de mujeres. Hoy estamos aquí en Google, en Google a nivel mundial tan solo el 30% de la fuerza de ingeniería somos mujeres. Las compañías están mirando a todos aquellos que han trabajado toda su vida y que han estudiado TI como futuros presidentes porque son los que están haciendo que las compañías se transformen, entiendan y se le enfrenten a este mundo digital de una forma eficiente, poderosa y que les permita competir. El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante los últimos años en Colombia y en el mundo ha tenido un crecimiento sostenido importante y el talón de Aquiles de la industria que se ha visto no solamente en Colombia sino a nivel mundial es el talento humano y hay una gran oportunidad allí. Estamos hablando del internet de las cosas, estamos hablando de Big Data, que son temas de los cuales no se hablaba hacía cinco años. Es importante que las personas continúen estudiando esas carreras para poder absorber como sociedad los desarrollos tecnológicos, apropiarnos de ellas y transformar económicamente nuestro país. Y estoy seguro que en los próximos dos o tres años surgirán tendencias y sabores de TI de los cuales hoy no se habla y que va a requerir gente que sepa eso. Los invito a que continúen estudiando estas carreras, que se inscriban en estas carreras que son maravillosas y que tienen un futuro increíble.